Y que tal gente, ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Seguimos con el modo carrera. Ya hace tiempo que no, no hacía modo carrera, ni tampoco en las transmisiones en vivo de Pokémon. Ya que últimamente he tenido problemas con internet. Pero vamos a seguir subiendo el modo carrera. Soy Fernando Palomo, amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. En el campo estarán los Yolos de Tijuana contra el temible Monterrey. Para saber cómo llegan los rayados de Monterrey, Marito Quimpes. La verdad que el equipo no está funcionando y si quiere clasificar, mucho tiene que mejorar. Cuidado con él y así le pega la pelota. Pelota al palo y adentro. Si eran de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba, pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito, pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Interceptando el pase. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. La puso bien abajo y pegadita el palo Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Y la pizarra por ahora 1-1. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Ahí va, habilitado para definir. Maximiliano Mesa. Hurtado. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Y terminamos el primer tiempo. Cabe destacar que acabo de cambiar la dificultad del juego. Antes estaba en modo profesional. Me pidieron que le aumentara la dificultad a clase mundial. Espero que en los próximos partidos no pierda. Porque la verdad estoy muy acostumbrado a jugar en nivel profesional. Y recuerda que si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se vieron en ocasión. ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado? Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador. Marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. De momento van perdiendo, pero el público sigue apoyando cada vez que el equipo recupera la pelota. Se asoman en la beclara. Estén el mano a mano. Atentos que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. Casi ha estado el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó. ¿Y ahora? Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Julio Furch. Tienen la bocha y se van volando. Esa pelota es buena, cuidado. ¿Penal? ¡Penal el árbitro! Lo ha decretado, es penal. ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! Encima que vienen perdiendo. Le regalan un penal. Duro golpe para este equipo. Penal y expulsión. Doble castigo. Como lo americaba además la jugada. Había cortado una oportunidad clara de gol. Y goooool. ¡Gol! ¡Gol! Le ha pegado como los grandes Ahí lo quieran ante todos ustedes El penal que termina en gol Ese gol merece que lo veamos de nuevo Hemos visto ya 4 goles Ahí la pizarra 3 a 1 Al término del partido Creo que queda clarísimo Los hinchas están muy, pero muy bravos Bueno, yo no sé si influyó en el resultado ¿O qué? Pero jugar con lo menos No es lindo Y bueno gente, ya terminó el partido Nos salimos con la victoria A pesar que la dificultad es clase mundial ¿Qué vamos a complementar con el video? Vamos a subir comentarios Vamos a subir agradecimientos también Estoy muy agradecido más bien Ya que somos 626 suscriptores ya Muchas gracias Ya que están apoyando Tanto este contenido que es de FIFA Y el contenido de Pokémon Tanto tutoriales como el modo carrera Aquí en la pantalla Voy a estar pegando los comentarios De la gente ¿Y qué estamos buscando también en el modo carrera? ¿Qué estamos buscando también en el modo carrera? Y bueno bandita Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Suscríbete de ser así Y dale like Nos vemos la próxima ¡Suscríbete de ser así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.